Ella me desliza y me atropella y aunque a veces no me importe Sé que el día en que la pierda volveré a sufrir Por ella, que aparece y que se esconde, que se marcha y que se queda Que es pregunta y es respuesta, que es mi oscuridad, mi estrella Ella me peina el alma y me la enreda Va conmigo pero no sé dónde va Mi rival, mi compañera, que está tan dentro de mi vida y a la vez está tan fuera Sé que volveré a perderme y la encontraré de nuevo Pero con otro rostro y otro nombre diferente y otro cuerpo Pero sigue siendo ella y otra vez me lleva Nunca me responde Si al girar la rueda Se hace fría y se hace tena Un suspiro en la tormenta La que tantas veces le cambió la voz Quien viene va y que viene siempre es ella Quien me miente y me lo niega Quien me olvida y me recuerda Pero si mi boca se equivoca Pero si mi boca se equivoca Y al llamarla nombro a otra A veces siente compasión Por este loco, ciego y loco corazón ¡Gracias! 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 Amén.